Nos pide algo a la hora de presentar al reportero de Cauquenes. Cuidado, que después de lo que se lo... Sí, 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 me pide... ¿Sigue? Saludemos a Ávila Soto, pero con paradero desconocido. Otro misterioso. Otro más. Un paradero desconocido. Mi amigo, ¿sabes? Ávila, es su gran amigo. Ávila Soto, no le pregunto dónde está, pero usted materializa hasta ahora la situación de Colo, Colo y Arturo Vidal. Pero un camión. Sí, no, todavía... Bueno, pero pronto les puedo contar, tenores. Pero sí, ya lo de Arturo Vidal finalmente está llegando a su fin. Esta teleserie, ya llevamos varios días hablando del King, para finalmente su retorno al Estadio Bonumental acá a Macul. Porque finalmente salió humo blanco ayer por la tarde, ya tarde-noche finalmente. Llegaron a un acuerdo los dirigentes de Blanco y Negro con el futbolista, con Arturo Vidal. Para que finalmente firme por una temporada. Las últimas negociaciones con el rey Arturo llevaron a que el rey Arturo, Arturo Vidal, finalmente firme solo por una temporada. Ese era el tira y afloja. Las negociaciones, cede Arturo Vidal para firmar, porque él quería dos años de contrato, pero cede para firmar un año. Pero también sube la puntería económica Blanco y Negro sobre el millón de dólares por la temporada para el regreso a la ruca de Arturo Vidal. Ya hay humo blanco, ya hay acuerdo. Tenores, solo faltan los chequeos médicos para que pueda estampar su firma Arturo Vidal con la camiseta del Popular. Bueno, arranco contigo, Mago, Jorge Valdivia. Finalmente, Blanco y Negro gana ese pequeño gallito que tenía relación con la extensión del contrato, que fue un impedimento en el arranque de la semana. Se arregla lo económico, pero esas son las formas. Y como decía recién Arturo Vidal, decía, hay un 70, hay un 20 y hay un 10. Y ese 10 es muy importante respecto a los detalles del contrato. Qué me ha enredado ya. Pero es negociación, lo hemos dicho desde que comenzó la historia del regreso de Arturo a Colo Colo. Y creo también que Arturo entendió que es propio de las negociaciones lo que quizá uno quiere y del otro lado inmediatamente no lo proponen o no lo consideran. Pero al parecer, y como nos cuenta Ávila Soto, ya está muy, muy próximo, ¿cierto, Arturo? A confirmar su regreso a Colo Colo, lo que me imagino tiene muy contentos a todos los hinchas del fútbol en general en nuestro país. De la parte de Vidal, digamos, que pretendían dos años. Finalmente no logran ese... Más allá de que va a haber, en el contrato va a haber cláusulas que te pueden llevar al segundo año de contrato. Estar lleno de cláusulas ese contrato. Pero acercaron las partes de ese primer ofrecimiento. ¿Te acuerdas que hablábamos de que estaba lejano? Bueno, de ese primer ofrecimiento claramente es distinto esto. Y más allá de que sabe la parte de Vidal que hay un sector que no es el que lo quería, en algún momento sabe que también van a terminar pidiéndole el segundo año de contrato antes que termine el primero. ¿Lo revisa y lo revisa Blanco y Negro el contrato? Sí. A regañadientes, tal como dice Leo, a regañadientes la parte de Ruiz Tagle, de Vial, y con los brazos abiertos del lado de Aníbal Mosa, Club Social, que lo quieren. Hasta el final se hicieron maniobras para dilatar de nuevo la firma y llegar a un acuerdo. Y claro, como dice el mago, se dio un poco la letra chica del contrato, que tiene que ver con las cláusulas que no caían muy bien en Arturo Vidal y en su representante. Incluso se zanjó lo de Arturo Vidal a las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche se había caído de nuevo el negocio. Quedaron en acuerdo a las 6 de la tarde y algo pasó entre medio y a las 10 de la noche de nuevo no vamos. Y ya de nuevo, hoy día en la mañana, se cerró ya definitivamente el acuerdo entre ambas partes y solamente falta la firma. Eso fue, eso fue lo entre telones como para saber, como para entender que en realidad fue súper tirante todo. O sea, dijiste, cuando comenzaste a hablar recién, decías a regañadientas. Sí, sí. Me parece que en el momento en que Vidal firme su contrato con Colo-Colo, ese bloque no va a estar contento. No va a estar contento, pero va a aparecer en la foto. Pero, a ver. No va a estar ahí. No van a aparecer en la foto. Al punto que siguen, esa misma parte sigue, digamos, como poniendo... O sea, es el bloque del presidente. Sí, sí. Claro, de Storwin. La revisión de la que habla, la revisión médica que habla ahora Ávila Soto, la quieren hacer no con un médico de... ¿De la clínica? Que atiende habitualmente futbolistas. Ah, no, no algo tradicional. Claro. Un 2.0, dice usted. Quieren otro tipo, otro médico. ¿O no me dice así? Otra opinión. Sí. O sea, no me... Te digo que están poniendo, o sea, avise que la sanadora ya no está, ya se fue. Están, igualmente están boludeando un poco, digamos. ¿Para qué? La pregunta sería, ¿para qué? O sea... Pero también es como para hacer sentir poder. ¿Para qué más? Mago es lo mismo que dice... En el fútbol se dice distinto, ¿no? Es para ver quién... Sí, sí. Quién tiene la trayectoria más larga. Más larga. Pero, ojo, lo estuvieron aburriendo Vidal en el proceso de negociación. Y esto no para, o sea, cuando acaba de decir... Lo último que me está... Acaba de entrar el mensaje. Pero cuando papá me dice que ayer esto también estaba caído en horas de la tarde... Sí, en la noche, Tigre. Y Ávila Soto dice del montón de problemas... El montón de problemas que hay... Espérate. Perdón, Tigre. Dale nomás, Mago. Lo que tú acabas de decir es lo que te informan ahora. Sí. Lo de otra opinión médica. Sí. No sé si... Estaría jugando leches. Es raro porque... Está casi todo listo. Está muy avanzado. A ver, la palabra es... Pero Colo Colo tiene doctores... La palabra exacta es avanzada. Capacitados. Roberto Yáñez, Cheire. Entonces, medio raro. Pero, ¿qué no cree Colo Colo en esta pasada, Mago? ¿Que Vidal esté bien para competir? No, no, sí. Yo creo que no es eso. Es justamente la frase de quién tiene la trayectoria más larga. Ya, pero está bien. Es como para también un poquito hacer sentir... Una cuestión de poder, de hacer sentir quién manda acá. Lo han hecho durante toda la negociación. Sí, sí. Estamos hablando que estamos a 19 y Vidal todavía no firmó en Colo Colo. Por eso Vidal habla de un 70% de... Digamos, que está casi hecho. Me dicen avanzado. Pero igual están algunas... Con algunas piedritas que van tirando en el camino. Pero esto está claro, porque no lo querían. Bueno, pero está bien. Ahora ya, lo quieren. Del dos años de contrato pasa a ser uno. Con cláusulas para ver si se puede hacer el segundo. Normal, hasta ahí normal. Pero es uno. Pero hasta ahí normal. No es el Vidal del centenario ya. Pero me imagino que las cláusulas son un poco parecidas, similar a las de... Lescano. No, no, no. Central. De Ramiro González. De Ramiro González, que renovó su contrato sin ser titular, sino que por ir citado. Si yo pudiera armar el equipo, pondría a mi hijo. Entonces, lo de las cláusulas... O sea, lo de las cláusulas. Para la renovación. No, pero me imagino que son las mismas. O sea, corre para todo. De renovación de contrato, para que la gente lo sepa. Es una cuestión normal. Se usa mucho. De hecho, creo que... No sé, Mati también tenía algo muy parecido. Sí, también. Hace muchos años atrás. Bueno, Joan Cruz también tenía un contrato medio... A ver, las cláusulas son normales. Habituales en los contratos. Y no creo que sea una... No creo que sea un inconveniente, ¿cierto? Para Arturo. Porque él confía en que va a jugar. Y nosotros también confiamos. Y no tenemos por qué no creerle. Entonces... ¿Algo es lo que te pasó a ti con los partidos jugados, o no? Cuando volviste a Colo-Colo. ¿Algo de eso había? O se hablaba de... Sí, creo que sí. Tenía una extensión... Yo tenía un... ¿Dependía de cuánto jugaras? Sí, un año o dos años. Y se extendió... Algo... No me acuerdo. Pero sí tenía algo muy parecido. Muy, muy parecido. Y como yo... O sea, uno se tiene confianza siempre. Claro que... Están las desgracias. En el fútbol. Y cuando hablo de desgracias son lesiones. Que por ahí uno... No esperan nunca lesionarse. Pero pasan. Porque es parte de nuestra profesión. Pero no creo que sea una... Una piedra en el camino. Como para que Arturo... No quiera firmar un contrato de ese tipo. Ahora... Lo otro lo encuentro medio... Que... Que está de más. Pero si Arturo confía mucho en su condición física. Confía en esta rehabilitación. Esta recuperación que él ha tenido. Tampoco creo que sea problema. Ahora... La pregunta es... Si es que es real, ¿cierto? Y no tenemos por qué no creerle a nuestro amigo Leo. Porque tiene varios topos. ¿Es para qué? ¿Qué ganan? ¿Qué sacan? ¿Una segunda opinión? Perfecto. Está bien. Pero tienes a los mejores doctores, médicos en la institución. Ahora cuando los que ponen la plata... Deciden, mandan, ordenan, toman estas decisiones... ¿En qué papel PAME lo deja en este momento al director deportivo? ¿Ha tenido harta pega en estas últimas horas Daniel Morón? Daniel Morón. Daniel Morón despierta pensando en Vidal. Desayuna pensando en Vidal. Almuerza pensando en Vidal. Se acuesta pensando en Vidal. Está bien cansado Morón. Está bien agotado. Yo lo vi a Morón hace como dos a tres semanas. En una cena de Colo Colo todos los tiempos. Y está bien delgado, fíjate. Y lo vi cansado. Se lleva todo el peso de estas negociaciones. Se lleva... Y es el... Porque es la unión entre ambas partes. Exactamente. Es el nexo. Exacto. Tiene que estar haciendo de un cortafuego. Entramos sectores en que un sector le dice ya. Tope un millón de dólares para Vidal. Y él tiene que ir donde Vidal. Se le mira a Arturo. Tenemos esto. No tenemos más. Pero puch. Entonces se ha llevado el peso grande. Porque no solo Morón tiene que ver este caso. Que es rimbombante. Tiene que ver otro. Tiene que ver los refuerzos que llegan ahora. Entonces ha sido bien complejo para él este periodo. Está en Chile ahora. No sé si habrá viajado en la última hora. Pero se había venido a Chile también. Para ver el caso de Vidal. Y está ahí entre medio. Ahí entre medio. Bueno, yo creo que queda bien para Morón. Después de traer a Vidal. Hay que terminar el proceso de contrataciones. A ver. Ese 30% en el caso de las negociaciones con alguien que un grupo no quiere que llegue. Ese 30% no es, cómo explicarlo, que no sea una forma tan matemática. No es el 30% normal de otra negociación. No es de traer a un lateral, a un delantero paraguayo para que venga a reforzar el equipo. Claro. En otro peso. Sí. Ese 30% es distinto. Pero entonces no es un 30%, sería un 70%. No, no. Ávila Soto en algún punto del país y de Santiago está ahora aquí, Mar. Cuenta. Sí, no, para escuchar ahora a Arturo Vidal en Twitch. Porque era la noticia del momento. Anoche, cuando los dirigentes ya finalmente llegaban a un preacuerdo con el Kinge. Esto decía en su cuenta de Twitch cuánto porcentaje está ya listo con la camiseta del cuadro popular. Todo estoy feliz porque estoy avanzando con lo que quiero. Pero ustedes saben que siempre hay... Si lo encuentro, cuando se llega a un acuerdo con un porno, es tan fácil. Siempre hay cositas que hay que ir terminando, hay que ir haciendo. Bueno, yo creo que al día de hoy tenemos un 70%. Me van a rotar, me van a rotar un 70%. Faltan algunos detalles. Falta la firma, que es la más importante. La firma pesa 20%. El otro 10% son detallitos que hay que ir terminando. Y listo. Ya estaríamos. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no, tenores? Se faltan detallitos, se faltan los exámenes médicos todavía para que finalmente esté 100% convencido. Blanco y negro que está en perfectas condiciones. Físicamente, Arturo Vidal y pueda ser refuerzo confirmado como refuerzo para esta temporada del cacique. Exámenes médicos, si todo resulta bien, ya debería estampar su firma Arturo Vidal con Colo Colo. Atentos, nos quedamos. Bueno, plazo de una negociación muy larga, Ávila, pero atentos para este día tarde, viernes, también para saber qué va a ocurrir con Arturo Vidal y con el resto de las contrataciones o bien de las salidas en Colo Colo.